hola chicos qué tal están aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un enfrentamiento súper bonito de lucky blocks galaxia que son estas cosas contra un mod que no conozco me acabé de instalar un montón que me recomendaron y hay algunos mobs que he visto pero no sé qué son y me he puesto uno completamente al azar hay huevos de generación y puse uno completamente al azar al final de la carrera así que hasta para mí esto va a ser una sorpresa así que de primeras vamos a tomar nuestras chuletas para no quedarnos con hambre y podemos empezar con esta carrera que no sé ni qué ítems me vayan a tocar en primeras voy a abrir este que se ve muy amigable y me tocó un poco de tnt con un mechero y cómo voy a ganar con esto no puedo reventarlo creo pero miren en este me salió una asada con afilado 5 lo único malo es que en estas versiones no me dice cuánto daño hace así que vaya no sé si hace mucho daño no pero continuamos con este siguiente lucky block que se lo ve muy sabroso veamos veamos que tiene mira nada más con esto voy a ganar me está diciendo de verdad que con esto voy a ganar a ver a ver la cosa se está poniendo feo porque ya vamos unos 4 lucky blocks los 32 que tenemos y nos tocó simplemente una asada con afilado x o afilado 5 con afilado 5 y un par de tnts lo cual es un poco lamentable pero no se preocupen porque este bloque va a ser la salvación para nuestro juego este bloque nos va a dar el arma de un millón de daño que no sé si existe la verdad mire nada más me dan oro no tenemos que cambiar esta suerte mira pues que es esto es esto idiomas ese no conozco ese idioma allá abrimos nada más un mira pues otro bloque que dice que tiene vida me lo puedo poner esto estará apoyado el mod a ver a ver a ver a ver este bloque ya algo diferente que es literalmente una mazmorra súper épica con cofres súper chetados no simplemente es una plataforma un poco grande de roca y estoy preparado para reventar mi cabeza contra ese modo miren pues que es esto ni siquiera es oro y este es oro no nos toca nada al fin algo bueno por favor lucky potion con prisa 4 fuerza curación va un poco mucho lo bueno me lo quedo al fin tenemos una poción y una asada con afilados 5 daño pero que ya tenemos solamente nos faltaría aguantar un solo golpe porque no tenemos nada de armadura este bloquecito a este bloquecito hay que bautizarlo porque creo que está un poco deprimido este lucky block vamos a ponerle un poquito de plantitas y vamos a ponerle una plantita un lingote de oro perfecto un lingote de oro y le voy a dar una mina de oro con este ritual ya debería estar más que listo como para tener mucha suerte lo que esté lucky block no 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 todo no 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 fue todo mira se molestó el lucky block se molestó el lucky block en cerro bien y ahora como salgo de acá o nada no en estas versiones no se puede nadar haya y muerto y hundido literalmente fui hundido realmente hace falta esperar mi muerte mi lenta muerte me tengo hierro no tengo ni hierro es lamentable que inventó el email y el invento y regresamos por nuestras cosas que las dejamos por acá pero que las cosas están acá abajo de acá deje mis cosas tenemos por ellas me falta una asada la asada si es importante en mi asada y mi asada y mi tnt lo importante acá está acá está la teniente y la asada y la asada no está hasta no esté un pedacito de nada creen que mi asada esté aquí adentro hoy me voy despidiendo de mi asada no me lo creo pues me quede con todo menos mi asada genial lo único que me va a salvarse de esta posición recemos porque lo demás sea bueno opciones 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 de invisibilidad regeneración salto regeneración curación y nada bueno 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 esta cosa se va a poner un 64 32 números increíbles venga estoy feliz enderpearls por de acaso tengo que correr un casquito al fin tengo un casco pero de diamante normal a ver me tiene que tomar o qué es esto que es esto esto es lo primero que he visto diferente pechera de la galaxia o están viendo también lo viene esto me hice este app o sea que puedo pisar más arriba o me levanta fuerza saturación reparación por esta sólida no sé qué es eso no puedo volar siempre creí que podía volar mira nada más también me dan velocidad minera y daño verdadero o sea tiro verdadero con los arcos no sé qué es eso pero miren nada más ya estamos durísimos la mitad de la defensa está llena gracias a esta armadura podemos volar tenemos saturación fuerza más la manzanita y en la poción tramite la fraternidad ni asada que la deje por algún lado no sé dónde está pero bueno con esto yo estoy muy feliz porque ya podemos empezar a pelear tranquilamente vamos a ver qué nos esconde este look y bloca ahora un poco experiencia ya que le había perdido no hay bien que por mal no venga no me lo creo yo me mató primero después de habernos salvado de esta muerte de forma muy épica vamos a romper el siguiente el look y bloc que por fin nos va a dar una espada no se preocupen no se preocupen porque este es el look y bloc que tiene la espada o qué es esto qué es esto una bomba de la galaxia una bomba de la galaxia o sea tiene que ser una bomba nuclear pero miniatura bueno miniatura no tanto pero es una bomba nuclear o algo así así que me la quedo venga este look y bloc yo le tengo esperanzas desde lo que lo miren pin pin se lo ve por esa grieta se ve que tiene una espada muy chetada venga no sólo las ramas de este árbol brinco mi suerte acá se va a decidir venga fui al salto elevado esta es mi suerte patatas venenosas y no venenosas crudas y no crudas o sea nunca sabré si tengo suerte o no creo que si salto o llegar no llegó perfecto venga venga continuemos continuamos con esta cosa que tiene hierro el siguiente que no tenía nada venga continuamos diamantes diamantes perfecto con los diamantes y este vicon podríamos poner algo de fuerza y así tener mucha más fuerza aunque de hecho estoy está activo es activo perfecto me lo llevo aquí estaba la espada lo sabía 1240 y daño de ataque pero quedó qué es esto ver que es con un montón de perlas de ender y casi un portal hecho mini portal lo que tiene este señor a un poco de carbón o una pala pala con afilado este sí me dice que tiene daño las hadas no me decía que tenía daño pero tiene afilados 5 eficiencia x y toque de seda pero esto tiene mucho más daño creo no 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 pero puedo volar estoy hablando puedo volar esto tiene aspecto digno tiempo que ralete solamente nos queda un look y blog venga este look y me tiene que dar yo que seis pantalones y botas galaxia o mínimo algo así así que un uno es suerte y el otro no pues me llevo el de la suerte no sé si esta suerte o no ya que no me ataca pero es un zombi bueno era un zombi que rompo este me daba posiciones potencias no menos fuerte y más suerte entonces ahora me alistaré para la pelea primero me voy a tomar la posición de regeneración una manzana normal una manzana super chetada me voy a tomar una posición de curación una posición de la suerte una posición de salto elevado y una posición de regeneración de nuevo ahora me voy a tirar 10 opciones de la suerte perfecto cuando vamos con el siguiente nos dio muchas cuestiones bonito cliente un caballito para resistir o para ser más épicos pero por qué no me deja subir a quiere que suba con la mano vacía exquisito mi caballito pero no tengo pechera pero creo que tiene más ropa y acá hay más pantalones cuando vota así perfecto nos quedamos las últimas cuestiones que nos quedan perfecto no tenía nada muchas posiciones y muchas más posiciones de la misma cosa ahora me voy a poner las anti look y blog en la mano a mí me olvidé ponerme esta cosa no sé qué es invisibilidad perfecto una dinámica en la mano y muchas enderpearl en la otra ahora sí con lo que tenemos tomamos el spawner y lo invocamos aquí y ahora un y qué es esto qué no 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 vale no vale no vale no vale pues se hizo grande y yo no le puse ese yo no le puse de esos cuadrados alrededor lo tiene sino más porque porque lo quiere tómalo y no se quema no le puedo golpear o sea está nadando el lava y no le puedo golpear como mató esa cosa pero si es el derecho como mató esta cosa voy a quitar la lava ya que no hace nada ok se ha caído pero y como mató esto mira nada más de un cachetado me baja le voy a lanzar la dinamita esto es lo que me faltó dejemos que se quede quieto y le lanzamos la dinamita está en la cara es que no le o ni costillas a que no feliz con eso también le evita o sea también le evita el señor no le preocupa nada y me empuja chicos creo que lo desintegre porque cuando me metió la patada sónica desaparecido no dejó ni rastros lo estoy buscando por un rato y no encontré nada de él creo que era una especie de bomba o algo así no sé no sé muy bien cómo funcionó pero si desapareció y desapareció yo no sé yo no sé tú pero creo que lo maté así que chicos espero que les haya gustado el vídeo el día si es así simplemente regalarme un like o suscribirse o simplemente activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo así que sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao chao nos vemos bye